que tal amigos mi nombre es era ramos y en esta lección voy a tocar un lick de tapping disminuido usando cinco notas por cuerda bueno básicamente lo que estoy haciendo en este lick es usar la forma bueno aprovechar la forma de la escala disminuida ya que su su naturaleza es ser simétrica empezamos en el traste número tres traste número cuatro seis siete y nueve y básicamente hay que memorizar esta posición es un semitono tono semitono tono porque esa misma posición es lo que vamos a hacer en el resto de cuerdas sólo que vamos a cambiar de obviamente de cuerda y también de traste es lo único que va a cambiar pero básicamente es el mismo motif de ahí hacemos lo mismo en la siguiente cuerda que sería la quinta cuerda a partir del traste número cuatro y hacemos lo mismo en la siguiente cuerda que la número cuatro a partir del traste número cinco al seis al ocho al nueve y al once de ahí pasamos a la tercera cuerda volvemos a hacer el mismo motif a partir del traste número seis siete diez perdón nueve al diez y al doce y regresamos y aquí es lo único diferente de todo el lick aquí nos corremos dos trastes en vez de sólo uno y pasamos al traste número ocho nueve once doce catorce y regresamos y de ahí hacemos lo mismo en la primera cuerda en el traste número nueve diez doce trece quince de ida y de regreso entonces el lick lento sería esto una vez rápido bueno muchas gracias espero que les guste el lick y por favor compartanlo para más lecciones y y y y y y